5 datos que quizá no conocías de Atlixco Obtuvo su nombramiento como Pueblo Mágico en el 2015 en la Feria Nacional de Pueblos Mágicos Atlixco está en el top 10 de las ciudades con el mejor clima en el mundo La palabra Atlixco deriva del idioma náhuatl y significa lugar del valle de agua Para el siglo XVII Atlixco fue considerado el granero más grande de la Nueva España Cuenta con un monumento dedicado a Macuilzóchitl donde le piden que mantenga siempre hermoso a Atlixco Desde hace 5 años en este Pueblo Mágico se lleva a cabo la espectacular Villa Iluminada Y teniendo tan buenas referencias no pude resistirme a conocerla Antes hice una escala técnica en el restaurante Vitorios localizado en el cuadro principal No dudes en visitarlo y te recomiendo ampliamente la Pizza Poblana Una explosión de sabores muy mexicanos con el toque de la cocina italiana Bueno pues déjenme decirles que Atlixco aún conserva los beneficios de los pueblos chiquitos Donde puedes caminar tranquilamente por sus plazas Disfrutar de monumentos históricos, bellas construcciones como por ejemplo esta No es cierto esta no Lo que en realidad pretendía hacer era criticar este establecimiento que usurpa el lugar cotidiano de un kiosco Ya que a mi parecer sale completamente de contexto entre todo lo majestuoso de este pueblo Ya sé, ya sé, estarán diciendo que entonces porque acabo de visitar un restaurante italiano Y pues porque, doble moral Continué mi recorrido hacia la Villa de Carrión para llegar al pabellón argentino Ya que en esta edición fue el país invitado Miren me encontré un amigo It's the Grinch Dicen que si le sobas la panza Es como Buda Te va a dar 10 años de buena suerte Una de las tracciones más prometedoras era el túnel mágico en tercera dimensión Y aunque a muchos les pareció una estafa, yo me divertí como escuincle Guau La Villa barca un aproximado de 2 kilómetros Con casi 2.000 luces Más de 1.700 figuras iluminadas Juegos mecánicos Y puestos de comida típica Bien, aquí le presionas Y baila De regreso al Zócalo, no dejes de visitar las instalaciones de la presidencia Para admirar sus imponentes murales Donde se retrata la vida cotidiana de este pueblo mágico Miren yo tengo muchos amigos que son como este villancico Como los peces en el río Porque beben y beben y vuelven a beber Miren nomás arriesgando el pellejo para sacar unas tomas bonitas Este pueblo mágico guarda muchas festividades Por lo que mi despedida será temporal Hasta pronto Atlixco Hasta la fecha No se ha descubierto la fuente de la eterna juventud Pero tengo la corazonada De que gran parte de ella deriva De que nunca pierdas la capacidad De asombro No olvides suscribirte Y si el video te gustó No dudes en compartirlo No olvides suscribirte